El sábado a mi se me cayó mi casita y yo el lunes, el sábado el compañero Carlos vino a verme, el lunes me dijo vaya a meter los papeles y el miércoles a las 3 de la tarde ya tenía mi material, ya tengo mi casita hoy jueves y a los niños me la están comprimiendo, se lo agradezco de corazón y le doy gracias al señor porque me tiene vivo el presidente y que él me lo bendiga siempre y que me lo siga bendiciendo para que siga bendiciendo a más personas como nosotros. Y en 20 años pues nunca ya recibí una ayuda tan pronta, tan inmediata como yo. Tres días pasaron y ya tengo mi casa. No tengo paso. Una gracia. Perdió todo mi amor el día de la lluvia. Sí, se me derrumbó y yo andaba trabajando. Cuando vine de ahí la empresa, toda caída. Bueno, dentro de este recorrido andamos verdad en dos barrios del distrito 6, en Vía Reconciliación Sur donde estamos y posteriormente a Vía Belén, donde la lluvia del primero de agosto, verdad, salió alrededor de 20 minutos fuerte en el sector de la capital y pues a través de los gabinetes de familia nos reportaron el colapso de dos viviendas, dos viviendas humildes que ya tenían bastante tiempo con sus estructuras de madera y estaban colapsadas completamente. El día de hoy andamos a través de la restitución de derechos de nuestro gobierno, de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosarias, entregando con la promotoría solidaria, con la juventud sandinista, estas viviendas dignas, unas viviendas muy bonitas que tienen todas las comodidades dignas para que ellos puedan estar en mejores condiciones.